Tus ojos como el mar, nuestros pies en la arena Y aunque de noche sea, eres mi sol El tiempo puede tardar, pero vale la pena Y pienso que no hay nada que no harías por los dos I've never felt like this before And I just want you to know Que de aquí a la luna, no hay distancia alguna Porque es tuyo mi corazón Y bajo la luna, de suelo a laguna Debo estrellas, que eres la razón Oh, 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 oh Tú y yo te quedo luna Oh, 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 oh Tú y yo te quedo luna La forma en la que dices mi nombre, me hace volar Uf Y lo que haces, todo lo haces, para que toque el cielo Oh, 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 oh I've never felt like this before Oh, 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 oh And I just want you to know Que de aquí a la luna, no hay distancia alguna Porque es tuyo mi corazón Y bajo la luna, de suelo a laguna Debo estrellas, que eres la razón Oh, 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 oh Tú y yo te quedo luna Oh, 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 oh Tú y yo te quedo luna Jala que sana, we do what we wanna We go and I love to play, eh Eating bananas inside of cabanas We wasting the day, ooh, eh Eh, like a holiday, nothing to say Baby, cause you're my pe Que se la way, ándale Ándale Y de aquí a la luna, no hay distancia alguna Porque es tuyo mi corazón Y bajo la luna, de suelo a laguna Debo estrellas, que eres la razón Oh, 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 oh Tú y yo te quedo luna Oh, 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 oh Tú y yo te quedo luna Jala que sana, we do what we wanna We go and I love to play, eh Tú play, eh Tú y yo te quedo luna Eating bananas inside of cabanas We wasting the day, ooh, eh Ooh, eh, ooh, eh Tú y yo te quedo luna Na 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 Gracias.